... ...callar para que no exista... ...la historia de Candela... ...una mujer que tocó fondo y volvió a vivir... ...porque la violencia machista... ...no es una condena a cadena perpetua... ...trenzaremos tu dolor junto a las penas... ...queremos una treinta firme... ...Dinamo de Creación es una compañía sevillana... ...que concibe el teatro como una forma de activismo social... ...ella es Candela... ...y ella también... ...un texto en dos lenguas... ...lengua oral y lengua de signos... ...así llevan el teatro a la comunidad de personas sordas... ...el resto, el resto lo cuentan ellas... ...porque se tienen que privar de algo... ...que es para todos ¿no? ...el tener que estar coordinada con tu compañera... ...y que todo sea milimétricamente montado... ...conlleva que muchas, muchas, muchas horas de ensayo... ...has estado aquí todo este tiempo... ...cómo estás pequeña... ...hay muchas personas que han venido a ver la obra... ...que han visto en la obra espejos de su vida... ...nuestro texto es duro... ...pero creo que la imagen o la simbología que hemos utilizado... ...suaviza bastante... ...con una muñeca vestida de azul... ...queremos contar una realidad dura... ...pero que se sale de esa... ...y mueve, claro que mueve... ...hay momentos muy... ...con mucho humor... ...una señorita come con la boca cerrada y sin hacer ruido... ...el pelo corto es de marimacho... ...que hay que verla la obra, pero tiene cosas muy bonitas... ...como ser buena mujer... ...y no fracasar en el intento... ...y es que a las niñas... ...hí... ...críbete al canal... ...y... ...y...